Bien, desde el año pasado se está sustanciando aquí en la justicia de Gualeguaychú una denuncia por abusos contra el exsecretario de Cultura del municipio de Urlina-Rein, Javier Broggy, por hechos, ahí lo podemos ver en imagen, por hechos cometidos durante mucho tiempo con víctimas de muy niños hasta 14, 15, 16 años. Leonardo Mussi, que está aquí conmigo, es una de las víctimas y le pareció importante estar aquí con nosotros en el programa porque de hecho a partir del fallo judicial, lo que hablábamos al principio, de la Cámara de Paraná diciendo no a la prescripción de la causa contra el cura justo José Ilarraz, lo que determina la continuidad de la causa contra el cura abusador, también reactiva esta causa Broggy, porque la justicia de aquí estaba esperando también esta decisión para ver qué hacía, digamos, con esto. Me imagino cómo les cayó, digamos, esta decisión de la justicia. La verdad que sí, que fue muy importante, o sea, nosotros, o a mí por lo menos particularmente, me renueva como una esperanza de justicia, de reparación de alguna manera de estos hechos que no los pudimos evitar nosotros, digamos, con esperanza también de que la sociedad, o sea, esto puede ser un reflejo de la misma sociedad, de empezar a darse cuenta de lo que tiene que empezar a reparar, a ver, a fijarse en los problemas que tenemos como sociedad, digamos, porque esto es parte de un problema social del cual la sociedad hasta ahora venía haciéndose las onzas. O sea, era un problema demasiado, me parece a mí, ¿no? Un problema demasiado grave, porque realmente creo que casi todo el mundo, aunque hay gente que livianamente dice, no, pero esto es de una manera, y bueno, son cosas de ello, como que siempre les pasa a otro, pero es un problema totalmente vigente y totalmente que afecta a todas las personas. Entonces, me da la sensación de que la gente en general, inclusive la justicia, ha tenido como una postura liviana sobre algo que realmente es muy grave y que hay que revisar y que hay que ver por qué sucede, cómo sucede, y sobre todo, como es, ponerle luz. Uno ve, Leonardo, en especial en el caso de la RAS, cuando ve los comentarios de quienes acuden a las redes sociales, a los foros de opinión, eso de insistir, digamos, por qué no lo denunciaron antes, ¿no? O sea, esa hijaputez, porque uno dice, si uno se pone a leer la historia de casos parecidos, hay casos de que donde las víctimas recién pudieron hablar 40 o 50 años después. 80, sí, creo. O sea, ustedes... Y gente que no habló, cuánta gente que nunca habló. Ustedes, quizás, en estos últimos tiempos tomaron también esa decisión, de decir, bueno, no, es momento de denunciar lo que nos pasó, para que no vuelva a pasar o no le pase a otros chicos, ¿no? Yo creo que no fue una decisión, fue otra cuestión que no sé bien definir. Por ahí es una suerte de poder decirlo. Porque si hubiese sido librado a la decisión, es como una cuestión responsable. Pero la suerte que tú... Bueno, perdón, de hecho, hay muchas de las víctimas que todavía no han podido hablar. Claro, por eso justamente te digo. Yo creo que tiene que ver con un proceso, justamente la prescripción, no sé si tan casualmente, a mí me da la sensación de que yo una vez que la causa estaba prescrita, sin saber yo que la causa prescribía, porque yo no me... Es decir, hasta el tiempo que ya hablé no me puse a sacar cálculo, ni averiguar, ni nada. O sea, justamente después de eso yo pude empezar a rever este tema que me había sucedido, que me acompañó toda mi vida, y pude empezar a, bueno, a reverlo con mis allegados. O sea, no es casualidad que una vez prescripta la causa... O sea, supongo que el perverso esas cuentas sí las saca, porque el perverso hace muchas cuentas que la sociedad no hace. Y sobre... Al hacer de esas cuentas está a años luz, digamos, hasta que nos pongamos a tono, a años luz nosotros estamos cazando mosca y ellos andan en una Ferrari, ¿me entendés? O sea... ¿Qué edad tenías cuando lo conociste a Brogy? Mirá, yo no recuerdo, porque yo era muy chico, supongo... Pero más o menos. Por comentario yo tendría dos, tres años. Tengo fotos que él me ha sacado cuando yo tenía dos, tres años. ¿Y cuándo tenés registros de... O sea, vos te acordás de que comenzaron los abusos? ¿A qué edad con vos? Ocho años, siete años, aproximadamente de esa edad. ¿Y cuándo te diste cuenta de lo que te había pasado, de lo que te había hecho, Brogy? Mirá, yo creo que... Casi adolescente me empecé a dar cuenta del daño. Porque me empezaba a enfrentar a los efectos de ese abuso. Antes, yo de chico, yo lo que me pasaba era como que algo estaba mal. Algo estaba mal. Pero uno busca referencias en la sociedad misma, en los pares, en los adultos que a uno lo rodean. Y la sociedad como que se daba vuelta, daba vuelta la cara porque era más difícil ver qué estaba pasando. Cuando vos decís la sociedad, ¿te referís a que todos sabían o todos entendían quizás lo que hacía Brogy? ¿Pero nadie quería romperle esa cuestión perversa? Sí, no sé si todos sabían. Yo creo que ahí entran cuestiones más inconscientes, ¿no? Que el perverso maneja muy bien, me parece a mí. Que manejaba a mí inconsciente. Con ocho años era muy fácil. Pero también manejaba el inconsciente de todos los adultos. Pero me refiero a la sociedad porque la sociedad después emite opinión a la sociedad como una persona. No, sino que en el bar, en los lugares comunes, hasta en la cancha, si querés. Se pone a livianamente hablar de estas cuestiones. Cuando realmente, yo he escuchado desde muy chico casos de abuso, pero muchísimos. Y como que en todas las familias se conoce o un primo o un hermano o un tío o algo. Algo hay. O sea, la sociedad me refiero a eso. A todos nosotros, o sea, a todos como sociedad que no nos ponemos un punto en esta cuestión. Y nos podemos decir, che, está pasando esto. Por lo menos empezar por ahí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, me dijiste, Leonardo, que cuando te diste cuenta, tenías... Y yo creo que 13 años, 12 años. ¿Y qué pasó, digamos? O sea, ¿cuál fue ese camino de reacción? Ajá. Bueno, yo me sentía como obligado a ir a la casa de esta persona, ¿no? No sé de dónde saqué fuerzas, pero le pedí que no realice más lo que estaba realizando, lo que hacía periódicamente... Esta persona es Brog. Javier Brog, sí. Entonces se lo pedí, y bueno. Él, muy amablemente, era la ironía, ¿no? O sea, vos le pusiste freno. Le pusiste freno. No quiero que haga... Claro, que no quiero que me hagas más nada. O sea, fue mi frase, ¿no? Él era muy amigo de tu familia, ¿no? Muy amigo. O sea, siempre fue su estrategia, digamos. O sea, meterse en la familia... La estrategia de él era todos sus amigos, y él empezaba a hacerse amigo siempre de una pareja que tenía algún hijo de dos años. Un año. Ya iba como sembrando un posible abuso. Y yo creo que... Yo no sé si la audiencia toma conciencia de lo que está contando Leonardo. Parece una película, pero es una verdad. Parece una película, pero es la verdad. O sea, la forma de actuar de esta persona es de película. Es de película. Porque parecía... Parece guionado. A mí me pasó y yo te lo cuento y me sorprendo. Digo, parece un guión. Así que bueno, yo creo que como él hay muchos casos. Como él hay muchos casos. Contame, porque me parece importante, y esto fundamentalmente quizás haya víctimas que están mirando en este momento el programa. Seguro hay. Contame, ¿cómo fue ese grito de socorro? O sea, por un lado le dijiste a él, hasta aquí llegaste. Sí, yo tendría aproximadamente unos... Trece años. Trece años, ponele. Sí, cuando yo le dije a él eso. Por eso, ¿cómo fue el después de salir de su casa? Bueno, lo que pasa es que uno aprende después de tanto tiempo de ocultar una situación. Uno adquiere una cierta habilidad de ocultar lo que a uno le pasa. Entonces yo seguía con esa herramienta de ocultar porque era enfrentarme a un monstruo que nunca, aunque me estaba pasando, me quise enfrentar. Entonces, básicamente lo que hice, seguí con esa postura que me ayudaba a vivir también, ¿no? Porque yo no lo podía decir, no me sentía capaz de decirlo, que de hecho no lo dije hasta los 28 años. Una cosa así. O sea, no lo saqué a la luz a mi familia hasta los 28 años. Yo a los 13 años le dije... O sea, pasaron 15 años. Claro. Sacaste la cuenta, ¿no? Claro. Desde ese día hasta que lo hablaste por primera vez, 15 años. Y te voy a decir que es poquito. Hay gente que no lo habla por 40 años, como dijiste vos al principio. Las víctimas de la raza son varias de ellas. Y bueno, entonces yo seguí mi vida a los tumbos en muchos aspectos, luchando, digamos, empujando la montaña, con esa historia que sigue trabajando en mi cabeza, seguía trabajando en ese momento, haciéndome daño. Hasta que por suerte, bueno, no sé, por cuestiones de fuerza, con un amigo que le había pasado lo mismo, una historia prácticamente calcada. De hecho, éramos contemporáneos, éramos amigos durante toda esta etapa y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. De hecho, Leonardo, o sea, Brozzi iba, con sus víctimas, iba repitiendo los mismos cuadros, digamos. Exactamente los mismos cuadros. Yo creo que... Pero espero a cuadros, digamos... De acción. Los cuadros de imagen, digamos. Y bueno, con vos o con tu amigo hizo esto, esto, esto y esto. Tengo escuchado que ha sido exactamente igual con los casos. Y lo que a mí más me aterra de estos tiempos de la justicia, pero que son buenos en ese sentido y que dan un vuelco diferente ahora en el caso de Ilarraz, que a mí me aterra que estas personas se entusiasman más a realizar abusos en los casos donde están siendo más mirados. O sea, son más peligrosos ahora. Javier hoy, hoy en día, es más peligroso todavía. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser cosas peores que las que nos hizo a nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque se... O sea, es una teoría mía, una sensación de que el tipo se siente más excitado a hacer esas cosas porque es más peligroso lo que está haciendo. Siempre le gustó desafiar a él y a la sociedad. A la sociedad y a la justicia y al poder. A todo, le estás diciendo a ver quién tiene el poder de hacer lo que quiera. O sea, él, si esto no se lleva a la justicia, él le va a decir a... Me va a decir a mí, te va a decir a vos, le va a decir a toda la gente. Yo hago lo que quiero. Y me río. No es tan difícil de pensarlo, digamos. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? A ver. O sea, después de esos tres... De ese episodio de los 13 años... Él siguió yendo a mi casa, iba a mi casa en las navidades para que te des una idea. Él iba a festejar Navidad en mi casa. Claro, porque... Siguió la relación con mi viejo de amistad que se profundizó en todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque él de alguna manera estaba tapando también mi posible confesión. De cerca. En mi casa. El mismo mecanismo que hacía con las víctimas de la raza. Cuando salían de franco los chicos... Claro. Cada tres meses, cuando llegaban a su casa, estaba el cura con los padres esperándolo para almorzar. Lo interesante de esta cuestión. Que el tipo no lo hacía conmigo solo. Que lo hacía con muchos menores. Muchos. Muchos que yo no puedo sacar la cuenta. Entonces, si lo hacía con mucho, él tenía como un trabajo más riguroso que el mejor trabajador de la Argentina. Para poder tapar y callar a muchas víctimas. Por muchos años. En Urdina Reyn. Él confesó, cuando nosotros hablamos, a él se lo destituye del cargo. Él le confesó a una persona, yo no me acuerdo el nombre. Pero que le confesó de que él lo hacía desde... A Norma. A Norma, a Norma. Le confesó a Norma que él lo hacía desde que él tenía 15 años. O sea, sistemáticamente. Por eso decía al principio. Es imposible hacer un conteo de la cantidad de víctimas que hay en el camino. Es imposible. Tendría que tener la suerte de las víctimas de poder sacarse ese peso de encima. Hablarlo. Y poder empezar a procesar otra parte del proceso. Después de hablarlo hay otra parte que uno va haciendo que es sanadora. Ahora, si tendríamos esa suerte de que esas víctimas pudieran tener la suerte que tuve yo, podríamos empezar a ver cómo es la realidad tan oscura que esta persona planteó en Urdina Reyn, en esta ciudad. Discúlpame que te insista con el comparativo con el caso de Ilarraz, ¿no? Pero uno que habla mucho con las víctimas de Ilarraz y habla también con ustedes, ¿cuánto han tenido que hacer de tarea militante? Desde diciembre que hiciéramos la denuncia periodística hasta acá, con quienes consideran ustedes que también han sido víctimas y no quieren romper ese silencio, digamos. ¿Cuánto tiempo le han tenido que dedicar a una tarea también que... Claro, claro. Ustedes, vos tenés tu laburo, tenés tu familia. ¿Cuánto? Y bueno, yo creo que nos falta muchísimo todavía. O sea, siempre yo pienso que no alcanza. Porque... ¿Y qué les dicen, Leonardo? Porque uno sabe que hay gente que no pueden terminar de convencer, hay gente que lo sigue negando... Claro, claro. Es que yo respeto el proceso de las personas, porque yo también tuve un proceso. Mi proceso fue este, ¿no? Yo no puedo pretender que el proceso de otra persona, como es otra persona, sea al igual que el mío. Lo respeto. Mi humilde opinión es, y mi experiencia hasta acá es, sirve hablarlo, sirve... No digo exponerse, pero sí sirve decir, esto no está bien, porque a uno le va a cambiar la cabeza. Uno se saca una mochila, la abre, y empieza a ver qué hay adentro de la mochila, la saca, y empieza a resolver cuestiones, ¿no? Sí, volviendo a lo que me decías con esa lucha militante, es responsabilidad de todos los seres sociales ser militantes en este tipo de causas, o en la causa que uno considere luchar porque, si queremos algo mejor, porque si no es muy fácil repetir la película. Repetirla, repetirla. Para los actores... Además, Leonardo, hay que tener en cuenta que Javier Broglie tenía su lugar, digamos, operativo, entre comillas, o su residencia en Urdina Rheim, pero él tenía mucha actividad en Gualeguaychú, mucha actividad en Gualeguay, todos los lugares principales, digamos, o sea, mucha actividad acá en el departamento Gualeguaychú, en San Antonio... En todo, sí. O sea, hay gente que quizás... Pero si te vas a Paraná también tenía actividad, o sea, si te vas a donde él estuvo seguramente... Por eso nos pareció importante mostrar para la imagen, como mostraba nuestro operador recién, para que... Porque por decir puede haber gente que en este momento nos está mirando y dice... Y esto lo ayuda, digamos, o sea, porque a vos no, digamos, no te ha sido fácil venir a dar la cara aquí y decir yo también fui abusado y seguramente hay muchas víctimas que queremos que sigan... Porque todo hace... O sea, mientras más víctimas rompen ese silencio, más víctimas declaran, el fiscal tiene más contundente su trabajo de acusación para el pedido de indagatoria de Brogzi que esperemos que se dé en las próximas semanas, ¿no? Claro, claro que sí. Es muy importante eso. Es muy importante por las víctimas que fueron víctimas y por las posibles víctimas que van a ser si Javier Brogzi anda a la calle. Eso es así. O sea, es muy importante para todas esas personas. Sería muy importante que haya... Yo sé que hay casos, o sea, sé, no puedo decir que sé, pero sospecho que por su forma de accionar hay casos que son... Ni siquiera tendríamos que discutir la prescripción. Porque son nuevos. Él no va a parar. Y no ha parado y hasta que esto saltó, él estaba en... Como es en este pueblo que estaba cuando... Sí, sí. En Villa Libertador. En Villa Libertador. O sea, no demora mucho él en actuar. Él es un tipo que está dedicado 100% a eso. Su único objetivo es pausar. Con la gente que han hablado, con las víctimas que han hablado, hay muchos que hoy por hoy siguen teniendo miedo, digamos, o sea, temor de... No sé si ese temor por miedo que le genera o por la cuestión social. Yo creo que cada caso debe ser muy particular. Generalmente me parece a mí que se mezclan muchas cosas. Lo que diga la sociedad, lo que sienta uno que va a decir la sociedad. Porque la sociedad, después yo tengo la experiencia, a mí la sociedad nunca... Después en Urdina Reina a mí no me señalan con el dedo y dicen, Ah, mirá, ahí va el abusado y me está tan mal. Jamás. O sea, todo lo contrario. Se pusieron de mi lado, que me sorprendió muy para bien. Porque se nota que la gente quiere que se haga justicia sobre estos casos. O sea, pero es algo que uno lleva a miedo a ser señalado, a quedar marginado por esa cuestión, ¿viste? Como... pero bueno, no pasa. Leonardo, una última. Y te acoto que hay varios mensajes que están llegando, valorando tu actitud de estar aquí con nosotros en vivo y hablando de esta manera. Ahora, ¿qué mensaje le darías a los hombres de la justicia? Que también son hombres de carne y hueso. Hombres de la sociedad. Exactamente. La verdad que a mí me gustaría que ellos puedan prestar mucha atención en estas situaciones. Porque no es casualidad que la prescripción sea el mejor arma para un perverso. O sea, en este caso, yo no sé de leyes, pero en este caso, no es casual que la prescripción corre el tiempo que uno por lo menos mínimamente necesita para poder sacar a la luz lo que ha pasado. Y aparte es algo muy puntual. Es como que uno le pida a un niño... Esto me lo dijo un abogado. Me lo explicaba y me pareció súper sintético. Como que nosotros en la sociedad le pidamos a un niño de tres años, ponele, cuatro años, que fue abusado por, puede ser, el padre, el tío, el amigo de los padres, un adulto que tenga poder de acceso a esa persona, que uno le diga, bueno, mirá, flaco, consigue un abogado, andate a los tribunales, trata de empezar a pelear, a un nene de dos años te estoy hablando. ¿Cómo ese niño a los dos años no puede hacer eso? Cuando a los quince o dieciocho puede hablar y le dicen, mirá, se te pasó la hora. A los dos años no pudiste ir a los tribunales, lo siento. O sea, básicamente ponernos... Eso es algo bastante fácil de entender de que algo no está bien regulado. Hay un reloj que ahí está mal calibrado. Sobre todo eso, pensar en esas cuestiones que realmente son importantes. Nuestro dolor no prescribe. ¿Y qué le dirías a las víctimas que te están mirando, que no conoces, y que fueron tan víctimas como vos, abusados por... Que yo creo que el daño se produce por no hablar, por no hacer justicia, por no procesar la situación, es tan grave como el daño... O sea, es parte del plan del perverso, y en este caso Javier Brogi. O sea, no es dañarte una vez. Como uno se puede pelear con alguien y lastimarlo, se pelea. Una pelea de chico, como sea. Es un daño permanente. Cuanto más tiempo guardemos silencio de estas cuestiones, más daño nos va a seguir produciendo el mismo abusador. Entonces, mi recomendación, o mi consejo, o mi experiencia, que lo único que puedo ofrecer es que se corte con eso, y que se empiece otro proceso. Y bueno, yo igualmente me parece que respeto cualquier tipo de proceso de cualquier persona, porque es algo muy personal. La justicia tiene que acomodarse un poco a la realidad, y en este momento está un poco desencajada, en este caso por lo menos. Fernando, gracias. No, gracias a vos. Gracias.